El concejal Seferino Garay de esta ciudad ha expresado su inquietud ante el valor de los peajes en la ruta del Cacao, específicamente en la zona de la Lizama. Garay, alzando la voz en representación de su comunidad, destaca que este incremento afecta directamente a los usuarios de esta importante vía, especialmente a los de la Lizama. Este peaje nos viene trayendo una afectación porque cualquier programa que se vaya a llevar de la alcaldía hacia la fortuna y la meseta hacia Rafael, pues usted sabe que hay muchas dependencias, secretarías que no tienen caja menor. Entonces lo primero que dicen es, pero para ir allá y los peajes, hoy el peaje de un automóvil está en 16.700. Las tarifas que llamamos diferenciales o especiales de la comunidad ya nuestra, estaban en 3.700 pesos, subieron a 5.900. La especial, subieron 2.200. O sea, uno mira cómo son esas alzas, si son de acuerdo al IPC, de acuerdo al incremento de salario mínimo, pero no, eso está por encima de las dos cosas. Además, el concejal advierte sobre una propuesta que considera inoportuna, la instalación de otro peaje en Rancho Camacho. ¿Cómo es que? Porque la nación nos coloca un 30 y ahora porque necesitan plata, porque el ministro de Transporte vino el 13 de diciembre del año pasado. A mí me alcanzó a invitar el senador Gustavo Moreno, pero porque estaba atendiendo ese día una delegación del Ministerio de Ambiente con el tema de la Ciénaga, cuando yo llegué, llegué tardecito y pedí la palabra. No, no me la dieron porque ya estaban cerrando. Pero yo sí le iba a comentar este tema del peaje. No pude comentarlo, no me dieron la palabra. A Gustavo le escribí. Doctor Gustavo, me puede llegar también una pidiendo la palabra. Pero el ministro, según me dicen, que comentó que tocaba mirar la instalación del peaje porque se requería plata. La discusión sobre el incremento de peajes y la posible instalación de un adicional en Rancho Camacho promete ser un tema relevante en la agenda local en los próximos días. Gracias.